Nosotros nos hemos puesto como que en esa tarea de recuperar ese ecosistema. Aquí estamos. La restauración de pasifuere se hizo a través de Zapal la Corocita hasta aquí, la Siena de Galastina. Se rehabilitó 9.5 kilómetros. Esto se ha recuperado de la mano con las comunidades. Miren la biodiversidad que vemos aquí. Las especies están volviendo aquí a este ecosistema. Se habían ido hace mucho tiempo y hoy volvemos a ver monos, algunas aves que nuevamente están retornando. Este es un proyecto de un impacto social importantísimo de restauración del territorio, de conservación del medio ambiente. También se ha hecho una inversión importante en la protección de humedales. Es un proyecto realmente integral, maravilloso en toda la zona de La Mojana, en tres municipios, en Ayapel, en San Marcos y en San Benito. Lo más importante de este proyecto es que entrega un modelo de adaptación al cambio climático para La Mojana, que va a ser escalado durante los próximos años a 11 municipios. Vamos a estar entregando un modelo que va a permitir mejorar la seguridad alimentaria de la región. Es un proyecto que le cambiará la historia a esta región y hoy estamos viendo los primeros resultados en este caño. Mil y mil agradecimientos al Ministerio del Medio Ambiente que ha estado en esta comunidad. Y tenemos mucho que agradecerle porque hoy día soy una promotora rural para el cambio climático, que esto lo he replicado en varias comunidades. Gracias al Ministerio de Ambiente, hoy por hoy la comunidad de Pasifuere es una comunidad resiliente y adaptada al cambio climático. Más de 54 mil personas alrededor de esta zona están siendo más resilientes, adaptándose al cambio climático. Y este tipo de proyectos son los que verdaderamente ayudan a conservar nuestro medio ambiente y a unirlos a un tema en que hoy estamos trabajando, que es la reactivación económica. Hoy la gente está recibiendo ingresos por estar trabajando en el cuidado del medio ambiente.